Música Música Es un trago difícil que vas a tomar Música 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 Yo soy libre Yo soy libre Gov bypass Yo soy libre La columna se pierda y no va calor Cine parte, asesino, se llevan o me pone Fue una buena forma de escapar Lengue a procurar la humanidad Vive, corte, puerto, sancurar Lengue a procurar la humanidad Vive, corte, puerto, sancurar 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta el desaparece! ¡Hasta salir! ¡Sobrir la marcha! ¡Sobrir la marcha! ¡Hasta salir! ¡Hasta estar con su amante! Throw in the gas Still get my eye Juliet I'll start still leaving A vos, a vos, a vos, a vos. Eres un mellor, que no es más, que morir no una fría de mí. Ahí está, y las miles es libre. No, 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 no. Lo que perdí, estuvo siempre aquí Ya no está, lo que perdí Estuvo siempre en mí Ya sufrí, no me voy Ya perdí, no me voy Quiero pasar, ya no es perdida Esta es mi intercambio Este es mi corazón Esta es mi vida Saca a buscar lo que perdí Y es todo siempre aquí Saca a buscar lo que perdí Y es todo siempre en mi alma Ya no está, lo que perdí No está, lo que perdí Y es todo siempre en mi alma No está, lo que perdí Ya no está Y es todo siempre en mi alma Ya no está, lo que perdí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!